Luego de darse cuenta que sus hijos han crecido, una pareja intenta hacer lo posible para mantener a la familia unida. Sin embargo, tras encontrarse con una astróloga, justo en la mañana del día más importante de sus vidas, la familia despierta con los cuerpos intercambiados. Ahora sí. La película comienza con Jesse y Bill Walker haciendo una tradicional rutina navideña de su familia, la cual al parecer a sus hijos, C.C., Wyatt, su bebé e incluso a su perro, ya no les importa. Siendo que este no es su único problema, ya que tampoco hay buena comunicación entre ellos, y es que mientras Jesse hablaba sobre la navidad y su familia, Bill solo se preocupaba por su accidente con el aro. Por la mañana mientras se preparaba para ir al trabajo, Jesse tiene una pequeña discusión con C.C. debido a que esta estaba tan concentrada en el fútbol y en entrar a la selección nacional, que incluso había descuidado su cuarto, y básicamente esto le molestaba a Jesse, porque pensaba que así como su cuarto, su vida también estaba desordenada. Luego de esto, ahora se dirige a ver a Bill, quien se encontraba soñando que era una estrella de rock, mencionándole que su auto solo está para ser apreciado y no para ser conducido. Así que mejor lo manda por Wyatt, quien al ser un genio, estaba teniendo una reunión con sus colegas científicos, y es que a pesar de ser muy joven, estaba a nada de ir a la universidad. Al reunirse en la cocina, todos comienzan a trazar sus planes para el día siguiente, como las visorias de C.C., una junta muy importante de Jess, el ensayo de Bill y la entrevista para la universidad de Wyatt. Sin embargo, mencionan que deben tener la noche libre, ya que hay planes de ir al planetario todos juntos. Estando en la escuela mientras C.C. se reunía con sus amigas, podemos ver que a Wyatt solían hacerle bullying, razón por la cual se escondía. Sin esperar que ver a la chica que le gusta, provocaría que el bully se diera cuenta de su presencia. Por otro lado, nos muestran que Bill era maestro de música en la escuela, un trabajo que hacía bien, pero que no era lo que esperaba. Cuando de momento sus amigos de la banda aparecen para mencionarle que en su tocada del baile escolar, un equipo de televisión hará una transmisión en vivo, siendo esta su oportunidad para volverse famosos. Esto mientras vemos que Jess era muy querida por casi todos sus compañeros de trabajo, y C.C. demostraba ser la mejor jugadora de su equipo. Les juro que es la mejor jugadora que he visto. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido de este estilo. Además, puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, continuamos. Al llegar el momento de ir al planetario, un astróloga se da cuenta que la familia está muy desconectada, por lo que les ofrece su ayuda. Sin embargo, al pensar que esto es un fraude, Jess le ordena a su familia no hacerle caso. Sin esperar que al entrar, mientras Jess discutía con C.C. y Bill discutía con Wyatt, los astros se terminarían alineando provocando un accidente en el que el telescopio termina roto. A la mañana siguiente, todos despiertan muy confundidos. Y es que todos en la familia cambiaron de cuerpos, incluyendo al perro y al bebé. Esto obviamente los asusta más que nada porque justo ese día todos tienen cosas muy importantes que hacer, decidiendo ir primero que nada al planetario para ver si el telescopio los puede ayudar. Sin embargo, como este fue destruido, pues no puede ser posible. Una torpe familia vino y descompuso el telescopio anoche. Así que mejor se organizan para apoyarse. Para empezar, C.C. y Jess deciden ir a la oficina para tener su reunión importante, la cual termina siendo un fracaso debido a que a C.C. se le ocurrió comer helado. Y como el cuerpo de su madre es intolerante a la lactosa, esta no fue la mejor idea. Luego de este fracaso, ahora es turno de Jess con el cuerpo de C.C., quien luego de enterarse que su hija y sus amigas se burlaban de ella, nuevamente entrega otro fracaso. Ya que en su partido en el que el reclutador la estaba observando, Jess agarra el balón con las manos y elige ayudar a su rival en vez de marcar un gol. Por su lado, tras triunfar con el cuerpo de Wyatt, al llegar el momento de la entrevista como este no era tan inteligente como su hijo, pues no le fue muy bien. Aunque no fue un momento tan malo y es que al estarlo observando, Wyatt se termina enterando que la chica que le gusta sí tiene cierto interés en él. Luego de ver que el entrenador de perros estaba confundido por el actuar de S y del bebé, la familia decidiera ver si ya habían reparado el telescopio, llevándose la mala noticia de que uno de los lentes estaba perdido. Y pues sin ese, no podrían acabar de repararlo. Así que Wyatt propone hablarle a su amigo Elon Musk para que lo ayude a fabricar uno. Al llegar a casa mientras los chicos tenían una noche de adultos con los vecinos, como la chica que le gusta había invitado a Wyatt a una fiesta, Bill y Jess deciden usar los cuerpos de sus hijos para intentar hacerlos populares. Sin embargo, al llegar, como a Bill no se le hacía correcto besar a la chica, terminó huyendo. Además de que Jess era ignorada por todos por lo que hizo en el partido. Luego de que Bill se deshace del bully, al enterarse que sus padres estaban en la fiesta, S y Wyatt inmediatamente se dirigen a buscarlos, terminando la noche con un baile familiar. Sin embargo, al los ver a casa, inicia una discusión por la cual Bill se termina quedando sin cuarto. A la mañana siguiente, en una nueva oportunidad, S y decide ir a la junta de su madre, pero llevarla a cabo a su modo. Y es que debido a que ella suele jugar en equipo, ahora se pone de acuerdo con su equipo de trabajo para que todos participen en la junta. Esto mientras Jess se entera que a pesar de que su hija estaba muy centrada en el fútbol, no ha descuidado para nada sus estudios. Si su mamá pudiera ver lo mucho que se ha estado aplicando, estaría muy orgullosa. Luego de que Jess también se entere que su mamá está orgullosa de ella, al comenzar su junta recibe una llamada de Bill debido a que este no encontraba a Wyatt, quien usando el cuerpo de su padre tenía que presentarse a su tocada. Pero como este tenía pánico, pues no quería subir al escenario. Por lo que Jess y C.C. deciden dejar la junta en manos de sus compañeros para ir a apoyar a su familia. Luego de buscarlo por toda la escuela, Bill termina encontrando a su hijo escondido en los baños, a quien intentando motivarlo, le revela que él fue miembro de una banda que terminó volviéndose famosa. Pero que sin importar todo, él siempre elegiría a su familia. Entonces Wyatt, motivado, le pide a su familia que lo apoyen para que sienta que está haciendo su tradición familiar, lo cual termina resultando en un éxito. Tanto que la televisora decide llevárselos a Hollywood. Además de que la junta de Jess fue tan buena, que terminó obteniendo un puesto como socia. Luego de intercambiar su carta de Charizard, la familia consigue el lente que necesitan para arreglar el telescopio. Sin embargo, tras destrozar el auto de Bill, al llegar el lente se les termina cayendo. Y cuando ya todo parecía perdido, de la nada el perro saca el lente perdido de su peluche, arreglando así el telescopio. Pero el cual al final no resultó. Al llegar a casa la astróloga, quien andaba de su chofer, les comenta que lo que tenían que arreglar no era el telescopio, sino a su familia. Por lo que luego de una feliz noche buena, al despertarse sorprenden debido a que todos habían vuelto a la normalidad. Apareciendo entonces la chica que le gusta a Wyatt para besuquearse y el reclutador para darle una nueva oportunidad a C.C. Ya que sabían que era muy buena jugando, pero ahora saben que también es muy buena persona por ayudar a su rival. Y fin. Si te gustó este video, no te olvides de déjanos un like, crema que nos ayudará bastante a llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.